Bueno, pues empezamos como siempre fijando el papel en nuestro soporte y lo que vamos a hacer para hacer esta prueba de coliflores, esta práctica yo voy a poner dos franjas de color en el papel para que la prueba quede un poco más artística y no sea demasiado sosa y aburrida, por ejemplo poniendo solo un color pero aquí vosotros lo podéis hacer con los colores que os apetezca, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar con el color naranja de cadmio y como veis pues voy a ir cubriendo toda la superficie superior hasta un poquito más abajo de la mitad del papel fijaros que en este caso para hacer las coliflores y como estamos trabajando en un papel relativamente pequeño para hacer la prueba, pues no voy a necesitar humedecer previamente el papel de acuerdo, en este caso voy a trabajar con el papel en seco y voy a poner la pintura directamente más que nada para ahorrarme tiempo después porque después tendré que esperar para poner la coliflor a un punto del papel en el que esté ya casi casi seco pero sin estar seco del todo que si no, no nos coge la humedad recordad siempre estas pinceladas que como siempre os digo tenéis que hacerlas largas, bien horizontales de un lado a otro sin miedo estoy mezclando un verde un poco potente, voy a hacer turqués aftalo mezclado con un poco de verde hooker y le añado un pelín de azul ultramar como podréis ver va a quedar un efecto chulo en la unión de estos dos colores porque como el naranja todavía está húmedo, bastante húmedo pues el verde va a explotar y va a ir penetrando en el naranja de cadmio y van a quedar estas ramificaciones, esta explosión de color y como veréis para la zona inferior y como yo ya soy una persona acostumbrada a hacer paisajes me sale hacer la zona inferior pues más oscura y ya solo para hacer la coliflor cogemos agua sin nada de pintura solamente agua con el pincel y hacemos puntos eso sí, tendremos que haber esperado a que el papel se seque lo suficiente pero sin estar del todo seco ¿de acuerdo? esto tenéis que irlo testando vosotros el punto exacto de humedad del papel ¿vale? es prácticamente un punto en el que el papel ya parece seco pero no del todo y vamos a ir viendo como se expande y ahora aquí ya entra nuestra creatividad podemos ir viendo como se va expandiendo la coliflor e ir añadiendo a nuestro gusto ¿no? aquí como veis se me ha formado una especie de mariposa en el centro queda muy chula esta como ponemos el agua en un momento en el que el papel ya está prácticamente seco pero no del todo eso permite que el agua todavía se pueda ir expandiendo y a la vez va empujando el color que está en la superficie hacia los lados y va creando esta especie de ramificaciones ¿no? a la que llamamos coliflor que como muchos sabréis algunas veces se considera un error pero que en realidad pues lo podemos aprovechar como un recurso más que nos ofrece la acuarela digamos que es una especie de serendipia esta palabra se refiere a algo que encontramos cuando no lo estamos buscando lo consideramos un error porque no es lo que buscábamos pero luego descubrimos que eso tiene una utilidad ¿no? y que es valioso también o que incluso nos puede servir como siempre ya sabéis que hago unas cuantas pruebas y esto es lo que tenéis que hacer vosotros este es el que habéis visto, el proceso y aquí veis tengo algunos cuantos por ejemplo en este probé después de hacer la coliflor le puse por encima un color amarillo y en las ramificaciones del agua pues también se expandió si os fijáis por cierto también jugué con franjas de dos colores y haciendo que entre ellas también se creara una coliflor efecto que me gusta mucho ¿eh? veis en detalle como queda en este pues lo mismo unas cuantas coliflores unidas por aquí y aquí veis tiene unas... la coliflor hizo unas patitas un poco más largas porque al poner el color de abajo también se expandió un poco más al estar mojado este color verde este también me gusta mucho ¿no? aquí dejé el efecto un poco de... este efecto de la rugosidad del papel en blanco las coliflores y esta franja de aquí también este es otro ejemplo aquí iba probando con diferentes colores porque a veces no reaccionan igual o no se ve igual el efecto y mirad en este os quería explicar también bueno veis aquí el efecto de franja coliflor me gusta mucho como ha quedado si veis el detalle está súper súper marcado y además en este rojo destaca mucho ¿no? y aquí esta coliflor está explotada ¿no? o sea que se expandió más por la zona de abajo que estaba mojada no estaba del todo seca y un detalle también de esta prueba veis esta coliflor de aquí bueno casi no es ni coliflor lo es un poquito pero no es como las demás tan bonita ¿no? con sus ramificaciones esta de aquí la puse antes de tiempo es decir el papel todavía no estaba lo suficientemente seco el punto ya os digo hay que irlo pillando vais probando ¿de acuerdo? si está totalmente seco el papel vais a poner agua y no va a hacer nada se va a quedar la gota ahí encima se queda el charquito ahí de agua se queda esta gota aquí sobresaliente y no hace ningún efecto ¿no? luego lo podemos quitar y ya está o sea que hay que encontrar el punto ¿de acuerdo? que quede claro que no esté seco del todo el papel pero que lo parezca y por último este ejemplo también pues es bastante chulo ¿eh? esta coliflor de aquí pequeñita me encanta porque ha quedado súper redondita y unas ramificaciones muy delgaditas y largas me gusta me gusta aquí veis también hice la prueba de poner un color por encima cuando el agua se está expandiendo y haciendo la coliflor y todavía está mojado pues puse un color verde encima y también queda bastante interesante ¿eh? que esto yo esta prueba la he hecho yo no he visto a nadie que lo haya hecho lo desconozco si hay algún artista que haya podido trabajar una coliflor así con varios colores no lo sé pero bueno queda muy bonito y bien pues ya solamente queda esperar al próximo vídeo relacionado con este que será un paisaje aplicando la coliflor y viendo varios usos que pueda tener dentro de este muchas gracias por ver el vídeo y si tenéis alguna duda me la dejáis abajo en comentarios ahora podéis ir al siguiente vídeo que os dejo aquí aquí y tampoco dudéis en suscribiros ahora mismo clicad aquí en la cara de esta brujita que veis aquí venga pincha pincha y bueno nos vemos muy muy prontito chao chao y que paséis buena semana chao